Precisamente la periodista Carla Mejía nos brinda detalles acerca de los operativos realizados en Fraijanes. Adelante Carla, te escuchamos. Así es, justo acá, afuera de Fraijanes, nosotros observamos el operativo que están realizando los del Ministerio Público, la Fiscalía contra la Trata de Personas en conjunto con agentes de la Policía Nacional Civil. Salieron ya unas patrullas, las cuales llevan a nueve agentes del sistema penitenciario. Ellos fueron detenidos y según la información que nos brindan, estas personas son aprendidos por incumplimiento de deberes. En sus funciones de control permitieron el ingreso a personas menores de edad sin hacer el registro correspondiente. Y en este caso, por eso es que se procedió de esa forma, se hizo la diligencia por parte del MP, apoyo que tuvo de la PNC y también de las fuerzas especiales que estuvieron en este operativo. Acá en Fraijanes también se les hizo una citación a cuatro privados de libertad que se mantienen en esta área, los cuales también tienen que ver con este caso. Según la información que nos brindan por parte de las autoridades, estos podrían estar involucrados en este tipo de anomalías que se hacen contra personas menores de edad. Todo surge a través de una denuncia o de algunas denuncias que se hicieron en el Ministerio Público, donde se informa que las personas menores de edad son abusadas de forma sexual y también son obligadas a participar para realizar algunos ilícitos. Por eso es que se recaba información. ¿Y qué es lo que hacen? Al parecer las trasladan a este punto y también al preventivo de la zona 18 y esto con la participación de algunas personas ajenas a los centros carcelarios, que por eso también se hizo un operativo en la zona 18, donde también hubo algunas detenciones. Estos podrían participar también en estos eventos. La información que se tuvo de acá, que son estas áreas donde estuvieron también realizando una diligencia. En cada una de estas casetas era para documentar todas las áreas de este sector. Una de estas principales fue la que tenemos en la esquina, donde están colocados unos maniquís con ropa de mujer, que al parecer es el que les dan a las menores para que puedan ingresar a estos centros carcelarios. De esta cuenta también nosotros observamos cómo en su momento detienen a un hombre justo cuando estaba él acá en la esquina. Los agentes de la Policía Nacional Civil observan a esta persona, verifican sus datos. Él era Bayron Daniel Kuchok y le mencionan que tiene una orden de aprehensión. Es así como lo trasladaron de inmediato al juzgado correspondiente, que será el que conocerá este caso. Ahí también fueron trasladados los agentes del sistema penitenciario, en conjunto con las otras personas que fueron capturadas para continuar con este proceso. Este operativo se llama B8, así se le ha denominado y tiene que ver con los ilícitos que se cometen de forma constante, en este caso específico la trata de personas menores de edad que se han efectuado según las investigaciones desde hace dos años. Regreso con ustedes.